Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas pereces Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada sentada en un tronco Comen insectos deliciosos Yum, yum Ella asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas pereces Viejo McDonald Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja Y en esa granja tenía patos Ey, ey, oh Los patos bebeían en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Y el viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh Las ovejas bebeían en un establo Ba, ba, ba Es el sonido que hacen El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh Ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es Mu, mu, mu El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh El viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Tenía una granja Y el viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Y el viejo McDonald Tenía una granja Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Hicoridicoridoc el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Hicoridicoridoc el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Hicoridicoridoc el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc el ratón subió al reloj Un reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc el ratón subió al reloj Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Muy buenas noches ¡Gracias!